Hoy estamos en Plaza Explanada, acá en Pachuca, y vengo con mi hijo, y vamos al cine, porque compramos unos chocolates Nestlé en Bodega Horrera, y nos dieron este boleto. Dos entradas gratis, para cualquier función del cine, en Cinemex, por solo $60 pesos. Entonces, es muy recomendable que compren chocolates Nestlé en Bodega Horrera, y que busquen a la promotora de chocolates Nestlé. Y vamos a ver si es válida la promoción. De todas las películas que hay, a mí se me antoja Uncharted o Moonfall. Nos acercamos a la tajilla de Cinemex, y nos preguntaron en dónde nos dieron este cupón. En Bodega Horrera, al comprar chocolates Nestlé, pues queremos ver si sí es válida. Me parece que tus boletos que te dieron son para un Cinemex tradicional. Nosotros somos Premium, ¿vale? Pero te checo si pasa tu... Ajá, mira, de hecho aquí te dice, que no es válida y es sucesiva a sus mis planes. De México no aplica para otras promisiones, cuentos, premios, premios, premios especiales, y para conceptos latinos, Cinemex extremo, Cinemex premium, 3D y 4D Cinemex. Sería nada más para una sala tradicional, pero igual tienes hasta el 2 de mayo del 2022. ¿Y dónde encuentro una sala tradicional? Pues zonas de Gran Patio, Plaza Q o Soriana del Valle. Ah, ok. Sí. Muy bien, muchas gracias. Pues tuvimos que ir a otro Cinemex para ver si nos hacen válido este cupón. Recuerda que este cupón nos lo dieron en la compra de 60 pesos de chocolates Nestlé. Nosotros compramos un Kit Kat, chocolate Carlos V y también dos Crunch. Hola joven, nos dieron esto en Bodega Horrera, en la compra de chocolates Nestlé. Para ver si nos puede hacer válido, por favor. ¿Qué le puede ser? Un Charter. Tres y media. Por favor. Me indicas los asientos, por favor. Blanco, si vean, es la mañana. Siete y ocho, ¿no? ¿De qué fina parada? H. ¿De ocho? ¿Estoy bien ahí? Sí. ¿Sería nada? Sería nada, ¿verdad? Gracias. De verdad, ¿eh? Un Tique y sin nada. Ah, muchas gracias. ¿Cómo se pasaría nosotros? Con esto pasamos los dos. Gracias. Arreglo. Pues sí se pudo, muchachos. Ya tenemos boletos para las tres y media. ¿Cuántos tienen en la sala? Bueno, siete. ¿Siete? Sí. ¿Para acá? Para ver. Gracias. Es la primera vez que veo un cine solo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Regálenme su like. Yo soy Víctor Plata. Él es Alexis. Esto es muy recomendable. Y nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse.